Música 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 Tenia que salir en el momento mas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo quedamos con el anterior round? ¿Vas a terminar el anterior? Gracias. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡A ver, a ver! ¡Nuevamente aquí! El moderno Fracobo jugando con la nueva adquisición traída de Nani, directamente de su barrio y a donde viene, Dani, la adquisición del Cerro El Pino demostrando su nivel ahí poniéndolo en apuros al lobo el lobo estaba feroz pero ya lo avanzaron me parece uy uy no cae en la jugarreta, bien ahí se va y lo quiero chipear al lobo le falló el spin spin driver, le falló la 360 ya lo tenía ya ya lo tenía antes jugabas con palanca piraña ahora te quejas jugando con tu racer, que ha pasado vamos a ver, como ven a favor o sea va uno a ser a favor de terror de Iván me interesa que se va a mencionar el terror oh pechazo ahí con sangre tienes que ir hacia adelante no te queda de otra el zagat ahí midiendo a la distancia bien ahí aplicado el cable hacia abajo el tiger hacia abajo el tiger y ese que no hace cortar las filas a propósito para que vive más lejos segundo round segundo round buen tiger ahí pero no llegó buscando la distancia de esa gata ahí para aplicarle el uppercut el problema sanguí bien ahí le meto el cable bien ahí le meto el cable la 360 la licuadora lo chipean ahí lo chipean alo 2 a favor de cerro el pino vamos vamos y ahí va ahora sí va transformate 2 a 0 2 a 0 a favor David Pino a ver a ver zagat sabe que tiene que lanzar bien su tiger por abajo bien ahí parecerá mentira pero al haberse cubrido eso ya es bastante le quita mucho el tiger a propósito bien ahí logró llegar el superman el problema está ahí sanguí lo mide muy bien ahí apretada de cerebro no puede optar por la 360 la palanca no ayuda está por el gol y llegó la justicia el superman ahí se la lleva round a favor del logo no le va a dejar así de fácil trade ahí parejito para los dos oh logró conectar ahí jajaja oh entra ahí le va a apretar ahí para salir le aplica el centón chino oh qué pasó ahí no le salió el charro que nada lo qué fue quiero un bar quiero un bar buscando ahí el error buscando ahí el error uy oh qué mata si se le mata si se le mata si se le mata nada los dos KO double KO tercer round señores sigue un round a favor ahí del logo cuenta yernín uy lo está alejando ahí la estrategia de Sagat bolear soñar y meterle la patadita tiene que remar ahí oh qué feo está ahí miren todo lo que le quitó oh lo mareó lo mareó y se pone pareja la cosa bueno en este round a ver qué da para hacer match point oh llegó la patada largada de Sagat buscando la distancia del caso ahí pero esos Tigers están haciendo su labor ya lo tienen de quienes bien salió comentario a mí está el problema oh oh parecía parecía la 360 uy uy está pero a un pelito oh 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 preciso 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 señor a mis señores cuando ya aparecía había una perduda tenía que salir en el momento más menos guillermo 2-1 guillermo ya es una partida ya más que difícil ahora guillermo está pero enraizado como los enx no le puedo anx a guillermo está no Chapo su presa y hace una jugada psicológica aparentemente tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo es básicamente la misma estrategia oh fallo ahi la 360 oh si no fallo lo tiene ahi buena que tal espaldazo que dijiste ya esta para cualquiera esta para cualquiera oh bien 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 esa fue ahi esa fue el cambio de lado para salirse de ahi match point nuevamente aplico la licuadora oster auspiciador un imaco un imaco gracias a nuestro auspiciador imaco a su diablo a su diablo uuuuuuuuh sabati sabati guárdalo parís el lobo se ha sacado la máscara pareció una boquita ahí está el lobo bien reunida la pelea el señor de 2 a 0 está remando a 2 a 2 muy buena pelea chachafraco no podía faltar en el canal presionando con la soñada hacia abajo esa distancia es un terror para el sangre no lo deja acercarse y miren todo lo que le ha quitado ya solo con la distancia en problemas pero nada que cuatro licuadoras no corrupción no lo deja de vivir jajajajaja ohhh rosa mía y ay 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 nuevamente match point se va se va se va señores señores zagat ya está celebrando ahí mira está riéndose a ver a ver a su ohhh esa patada como llega hasta ahí ohhh galió que es eso señor arbitro bar no le salió el combo no le salió el combo menos mal ahí si le salió el combo y lo soñaba creo a ver ohhh apretada de cerebro ohhh casi le cae se me cae en pelero ay 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 muy buena pelera ahí celebrando ahí aquí está su terror de Iván El chibolito de 12 años, su terror. El chibolo de 4 años y medio. Tiene 3 años, no le ha acordado el cordón. Me quedé hasta día. Vamos a entrevistar al ganador de este duelo. El chibolo de 4 años. ¿Cómo dice JBC? ¿Le ganaste o no? Yo le gano, estamos igual. Pero ese es el campeón. ¿Le ganas? ¿Tú le ganas o no? Yo le ganas también. Él me gana, pero yo le gano. ¡Hala, JBC! Él puede saber algo. Te pareces a otro, no vas a hablar. Con eso mismo, está chido. ¿Le ganas? ¿Le ganas? Yo te gano.